Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres, tengo mamitas, nada de rucas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abre las patitas Manos del año, cualquier modelo, y si me aburro, programa otro vuelo Pisa escenarios, pisa tu hermana, el nuevo pito en primera plana Fallate en la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los billetes, no tengo que empezar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo Vamos a la calle para ver qué va a pasar Si todos videojuegos porque es más popular Que me paso drogado toda la semana Junto con Michelle Andrea y la marihuana Nadie me controla, nadie me seduce Creo que me va a llenar, ahora sí me dio buen cruce ¿Quién me da batalla? Nadie que conozca Yo soy de la cruzada y tengo una vuelta Un dinero, tengo flow, un dinero, tengo flow Un dinero, tengo flow, un dinero, tengo flow Tengo 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 rico, tengo no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso que es Si somos una no, dieron la bucina En la muda la cabina, manda la cocina Es el flow de dioses que me ando cargando Yo no fumo solo porque se me dan un acto Yo no fui a la escuela, no sigo es pa' nada Yo me iba de pinta para comer empanada Años saliendo, dos, tres años de la carrera Por eso no acabo billete de la cartera No necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora acabo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mi diario festivo Un dinero, tengo flow Un dinero, tengo flow Un dinero, tengo flow Un dinero, tengo flow Tengo 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 dinero, tengo flow Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.